La maestría en alta dirección y gestión administrativa es una maestría muy incluyente. La administración es una disciplina que está inmersa en todas las licenciaturas, en todas las profesiones, en todas las actividades. Creo que desde la más simple unidad, que es el hogar, hasta el gobierno, todos necesitamos administración. Dijéramos que es una maestría que no está cerrada a ninguna disciplina, como todas las demás. Porque tanto hay administradores en hospitales, como lo hay en una escuela, como lo hay en una empresa de cualquier tipo. Entonces está dirigida esta maestría a todas aquellas personas cuyo proyecto de vida o cuyo trabajo actual esté relacionada con la administración de una pequeña, mediana o gran empresa. El objetivo general de la maestría en alta dirección es capacitar al egresado en todo lo que es la administración de la empresa. Tomando como eso todo lo que es el proceso administrativo. Y va desde finanzas, llevan materias de finanzas, hasta mercadotecnia, recursos humanos, diseño organizacional, o si en su caso, si así lo desean, el área de agronegocios. El campo laboral para los egresados de la maestría en alta dirección, pues es cualquier pequeño, mediano o gran negocio. Donde quiera él poner en práctica sus conocimientos que harán que esta empresa se haga eficiente. Los invitamos a todos los interesados en seguir construyendo su formación profesional en el área de lo que es la administración, tomando en cuenta lo que es gestión y dirección, a inscribirse en la maestría en alta dirección. ¡Gracias!